Qué lindo escucharte. Vos sabés que era uno de los objetivos que se reactive el turismo, porque fue uno de los más afectados. Y ahora con la coronación de estos días, ayer por ejemplo me llegó la acreditación de la Feria Internacional de Turismo. No pude acelerar, qué emoción. Erranca el 4 de acá en la Rural. Me imagino que vaya a estar, porque hay expectativas siempre. Nos vamos a ver ahí entonces, Mónica. El hecho de estos encuentros son fabulosos, porque además ustedes pueden ofrecer y seguir con las promociones. Este es así, ¿no? Claro. Si bien es una fecha típica la apertura de la Feria Internacional de Turismo, allí vamos a estar porque, como te decía anteriormente, vamos a mostrar todo lo que tenemos, vamos a llevar todo lo que tenemos en la costa como para que se disfruten las promociones, todo lo que podés hacer, más allá de enero o febrero, que es donde obviamente la gente elige vacacionar, pero todas las propuestas. Y realmente es un momento de encuentro y que se está necesitando por parte de todo el sector. No es lo mismo ofrecer, uno se ayorna, hay que adaptarse, pero también es lindo el encuentro con el otro cara a cara, el abrazo, el saludo y recorrer la feria que ya tantos años tiene y que uno la espera. Sin lugar a dudas, es hermoso.